Aquí en el 6, en inglés sex, en alemán sex, nos encontramos con el sexo. Se llama los enamorados, no el amor. Aún estamos en la primera etapa. Para el gran amor, en su amplio sentido, se necesita mucha más madurez. Visiblemente se trata de la sexualidad corpórea, que aparece aquí tan intensa que viene con toda la movilización del cupido. Aquí aprendemos el tú, al otro. Hasta ahora la evolución fue solo nuestra. Gracias al enamoramiento, salimos del aislamiento y nos ubicamos en relación con el otro. El joven que se enamora decide por propia voluntad a favor de su amor, aún en contra de otros. Incorpora la decisión por propia voluntad. También incluye la creatividad, pues creación, procreación y creatividad son palabras que provienen de la misma raíz. De este ardor rojo surgen las ideas, así como de la unión de dos personas nace un hijo, de la unión de varias ideas nace una obra. Es la gran energía creadora. En el centro vemos la estrella de seis puntas, la estrella de David, cuerpo y espíritu, pero también es el símbolo occidental del yin y el yang. El triángulo con la punta hacia arriba simboliza lo masculino, y con la punta hacia abajo, lo femenino. La unión de ellos dos es el seis. En el siglo de Navidad, esta sería la etapa de enamorarse, casarse, traer hijos al mundo, con toda su fuerza emocional y corpórea.